¡Pumba! ¡Ay! Cuidado, va viego top Ya se lo farmearon el timo A ver si llego Intentaré ganarte tiempo, man, pero ¡Ay, pobrecito! ¡Cuánto aguanta, timo! ¡Aguanta! Creo que no vas a aguantar Estás muertísimo, man ¡No! ¡Man! ¡Se los vaiteó! ¡Man, no lo encuentran! ¡No lo encuentran! ¡El timo! No, bueno, yo los distraigo, man ¡What! ¡Gracias! ¡Buenísima, man! ¡Buenísima! ¡Man, el timo! ¡No puede ser! ¡Se los aplico terrible! ¡Gracias! ¡Suscríbete!